Ay, 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 que bueno, y que siga la jarana, que yo me sigo carameando y en gran forma soy linda. Un suspiro de mi pecho así es prueba de mi mayor cariño, porque el amor que te tengo aquí es igual al de un niño, y queriéndote yo así con todito el corazón, y si algún día murieras me consolaría más, y si algún día murieras me consolaría más. Oh, mi dulce bien, me siento morir, porque mi locura y mi yo cruel, me juraste ser mi fiel, algo será así, como yo te quiero, y si algún día murieras me consolaría más, y si algún día murieras me consolaría más, y si algún día murieras me consolaría más, y si algún día murieras me consolaría más. Con tu falso amor. ¡Qué bueno! Ay, 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 qué buen piano, toma mientras, qué buena carada y con candela, eso, dale, ¿viendo? ¡Wu-ha! Oh, mi dulce bien, me siento morir, porque mi locura y mi yo cruel, me juraste ser mi fiel, algo será así, como yo te quiero, y si algún día murieras me consolaría más, y si algún día murieras me consolaría más, y si algún día murieras me consolaría más, y si algún día murieras me consolaría más. Yo quiero que escuches imágenes de mi alma que te amaitadora como una aventura que nadie ha gozado Tu nombre que era amado para ser dichoso con tu falso amor En cámara lenta para que entiendan bien lo que digo Yo quiero que escuches imágenes de mi alma que te amo y te adoro como una aventura que nadie ha gozado Tu nombre que era amado para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuches imágenes de mi alma que te amaitadora como una aventura que nadie ha gozado Tu nombre que era amado para ser dichoso con tu falso amor ¡Gracias!